Y resulta que esto resulta, que me sale al final la consulta, ¿por qué te pones a escribir en vano? Porque escribir es mi vida, hermano. Y a veces me pongo a escribir, sin saber siquiera de qué voy a hacerlo, sin tener idea de por qué lo hago. Pero no me lo pienso, termino por hacerlo. Y lo que va saliendo es lo que escribo, como ahora mismo ya es de recibo. No puedo dejar de relatarlo, y me invento la vida para terminarlo. Y resulta que esto resulta, que me sale al final la consulta, ¿por qué te pones a escribir en vano? Porque escribir es mi vida, hermano. Y luego viene la melodía, y busco sonidos que me den vida, y suena el piano y después la orquesta, y para mí, lo juro, es una gran fiesta. Para mí es seguir viviendo, es escuchar a mi corazón latiendo, es dar otro paso hacia el ocaso, los años pasan, y a veces despacio. Y resulta que esto resulta, que me sale al final la consulta, ¿por qué te pones a escribir en vano? Porque escribir es mi vida, hermano. ¡Gracias! 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 Gracias.